Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, todo el mundo está pendiente de si Paz Padilla va a regresar a Sálvame. Hoy le tocaba volver y para muchos no lo va a hacer, ¿no? Ayer demostró que estaba muy muy cabreada por el hecho de que no volvió, puede haber un pique que vuelvas a los 20 minutos. Ella se quitó el micro, se quitó la ropa y básicamente demostró que estaba hasta las narices de lo que había sucedido. El estar haciendo la vida imposible, estuve una temporada sin ir al programa y lo que hicieron en el programa, en el plató, con Belén, Esteban, con Kiko pinchando, llegó un momento que no es normal y yo creo que la productora tiene que pedir disculpas públicas por cómo se portaron con ella. Una persona, como sabéis, que ha perdido a varios familiares, entre ellos a su marido recientemente, y que no es justo este trato, porque Paz puede estar mal y todo lo que queráis, pero lo que no se puede hacer es ahogar todavía las penas de Paz Padilla de esta manera, humillándola públicamente y además sabiendo que sus contratos con Mediaset están un poco en el aire porque no han contado con ella ni para especiales de Navidad, quitando las campanadas que son 5 minutos, ni para, por ejemplo, Got Talent, que era un programa que era importante para ella. No sabemos todavía si en las nuevas temporadas de la que se avecina va a estar, que también se habla de que no va a ir, y la situación de Paz entre el 5 está muy comprometida ahora mismo. Comentad, opinad qué pensáis que va a pasar esta tarde, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao. Gracias.